Yo no pienso como el mundo piensa Pues mi mentalidad es de Cristo Yo no actúo como el mundo actúa Porque mis actitudes son de Cristo No me conformo con este mundo He renovado mi mente hoy con su palabra Hoy con su palabra No me conformo con este mundo He renovado mi mente hoy con su palabra Hoy con su palabra El pan de vida está aquí El pan de vida es Jesús El pan de vida está aquí El pan de vida está aquí El pan de vida es Jesús El pan de vida es Jesús El pan de vida es Jesús y su palabra Es Jesús y su palabra Yo no pienso como el mundo piensa Pues mi mentalidad es de Cristo Yo no actúo como el mundo actúa Porque mis actitudes son de Cristo No me conformo con este mundo He renovado mi mente hoy con su palabra Hoy con su palabra No me conformo con este mundo He renovado mi mente hoy con su palabra Hoy con su palabra El pan de vida está aquí El pan de vida está aquí El pan de vida está aquí El pan de vida es Jesús El pan de vida es Jesús El pan de vida El pan de vida Es Jesús y su palabra Es Jesús y su palabra Quiero experimentar Quiero experimentar La buena, agradable y perfecta voluntad De papá De papá Quiero experimentar La buena, agradable y perfecta voluntad De papá Quiero experimentar Quiero experimentar La buena, agradable y perfecta voluntad De papá Quiero experimentar La buena, agradable y perfecta voluntad De papá De papá De papá ¡Gracias!